¿Qué es el proceso de dirección y control? ¿Qué es el proceso de dirección y control? El segundo a ajustar, el tercero a medir y el cuarto a evaluar. Estos cuatro componentes de los cuales se ocupa el control organizacional están orientados al ordenamiento de las actividades y la ejecución de cada una de ellas por parte del personal o de los colaboradores de la organización. También está el componente de ajustar que es cómo se están utilizando los recursos para cumplir los objetivos. Si realmente se está haciendo uso racional y eficiente de cada uno de los recursos para poder cumplir los objetivos. También se encarga de medir cómo se están realizando determinadas tareas para evaluar un desempeño tanto de los equipos como de los colaboradores y pues realizando una evaluación constante que me permita conocer con cifras concretas si se están ejecutando las actividades de acuerdo al plan, si se están utilizando los recursos, los tiempos de acuerdo a lo que se ha establecido. El control también dentro de las organizaciones está orientado a verificar que de acuerdo a lo que está planeado, de acuerdo a lo que está establecido en una planificación se realice de esta misma manera. Es decir, que el control organizacional se resume como la verificación de lo que está planificado versus lo que está realizado. En este control se deben conocer por lo menos dos etapas principales para poder llegar a establecer estas estrategias de control. Entonces, en el control organizacional una etapa es el monitoreo que se debe hacer por los mismos colaboradores que realizan las actividades y se debe hacer constantemente. En el monitoreo se debe conocer de primera mano cuáles son los planes y cómo se están ejecutando para saber a través de este monitoreo si se están cumpliendo. Si no se están cumpliendo los planes se deben generar de inmediatamente y de la manera más breve de unas acciones correctivas y poder enmarcar las actividades dentro de lo que está establecido. La segunda fase del control organizacional es las auditorías. Y en las auditorías ya es esa etapa que se realiza por un tercero al final de determinado periodo y es el que nos permite evaluar si realmente lo que estaba establecido en un plan se realizó o se ejecutó de la misma manera. Entonces, en esas etapas del control organizacional las dos son muy importantes pero el monitoreo es quizás la que toma mayor importancia porque es la que me permite por los mismos colaboradores, por las mismas personas que ejecutan las actividades poder llegar a conocer si se están cumpliendo las metas de acuerdo a lo que está establecido en cada una de esas actividades. Lo hacen las mismas personas mientras que en las auditorías ya necesariamente la tiene que hacer un tercero para que sea objetivo esta evaluación de control y para que pueda llegar a generar unas acciones correctivas también desde un punto de vista objetivo y no tan subjetivo como lo harían los mismos miembros del equipo de trabajo. Entonces, de esta manera conocemos las fases del control organizacional, conocemos los objetivos del control y en qué consiste cada una de las etapas y cómo llegar a aplicarlo dentro de las organizaciones. Muchas gracias.